Bien, doctor, vamos por partes. Ardua agenda aquí en Mantilla, inicialmente entregando notebooks y también habilitando una piscina semiolímpica. Sí, bueno, con el plan Emprendedores somos todos, también trabajamos, perdón, el plan de natación, estuvimos trabajando mucho, estamos inaugurando 14 cuadras de asfalto, el hospital, perdón, de Ripio y Cordón Cuneta, estamos inaugurando el hospital, ahora con entrega de vivienda, con más compromisos, entregamos computadoras, incluir futuro, y bueno, y metiéndole trabajo, fuerza, empuje a lo que es Mantilla. Usted hacía énfasis en la habilitación aquí de las refacciones del hospital, ¿en cuánto le retiene Nación teniendo en cuenta los recursos de la provincia que se hace cargo? Bueno, ahí estábamos hablando de las ganancias del Banco de la Provincia de Corrientes, que hace tiempo que no paga la Nación y no deja retirar esos fondos, estamos hablando de fondos cercanos a los 57.000 millones de pesos que necesitamos para el gobierno de la provincia, necesitamos para invertir, para generar más trabajo, más empleo, asistencia, y bueno, necesitamos también mucho de eso, invertíamos nosotros en equipamiento de salud, que teníamos y deducíamos impuestos, pero también comprábamos, bueno, en fin, yo creo que tenemos que reclamar lo que es nuestro, y por lo tanto el Banco de la Provincia es para los correntinos, pero nos tienen que dejar obtener los fondos de los correntinos. Pero bueno, en fin, por ahí hay que quejarse menos y hacer más. Por último, aquí entregando 10 viviendas y anunciando otras 40 más. No, estamos anunciando 20 viviendas del plan Union D. Bay, lo mismo que hicimos en San Roque con la entrega de viviendas al día de hoy, pero bueno, metiéndonos y comprometiéndonos a trabajar para el futuro de Correntino.